Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, en este caso el DLC 17, y vamos a continuar por la historia de Fu, los experimentos de Fu que me parecen fascinantes cuanto menos y que la está liando bastante nuestro querido amigo Fu. Estamos disfrutando de unos arcos bestiales, de unos arcos bestiales, brutales, y estamos disfrutando de la versión de PlayStation 5 de Dragon Ball Xenoverse 2 en nuestro canal de gameplays secundario. En el gameplays second channel, en el segundo canal secundario de gameplays, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Canal secundario de gameplays, subimos noticias de videojuegos de lunes a viernes, lo vamos a hacer a partir de ahora de lunes a jueves, ¿no? Y viernes, sábado y domingo subimos videojuegos en directo, y le ha tocado esta semana, ya que han sacado la actualización de PS5 del Xenoverse 2, a Dragon Ball Xenoverse 2, y estamos completando toda la historia con vosotros. Ayer hicimos un directo que quedó brutal, todos juntos, unidos, y fuimos récord de espectadores en ese canal, ¿no? Con Dragon Ball Xenoverse 2, y lo estamos petando, así que lo tenéis en la descripción, podéis suscribiros, os habéis suscrito más de 200, y habéis apoyado muchos en directo. Esta noche volveremos a estar en directo, tengo bastante trabajo y bastantes cositas que hacer, con lo cual, estos vídeos están programados y resubidos. Hoy sábado me encuentro haciendo algunos quehaceres personales, pero por la noche ya podremos estar en directo. Vamos al nuevo arco de Fu, que me tiene sorprendido, la verdad, quiero ver de qué se trata, y quiero ver qué nos ofrece ahora Fu. Como siempre, voy a intentar mutear las, silenciar las cinemáticas, ¿vale? Cinemáticas, ¿vale? Esto lo vamos a dejar con la webcam, las cinemáticas. Tenemos que ocuparnos de otra falla temporal. Parece que Fu ha vuelto a las andadas. La última vez consiguió darnos esquinazo. Cierto, pero no podemos dejarle huir. Pero esta falla temporal va a ser aún más problemática. ¿Hay algo que preocuparse con esta? Algo. Bills está ahí. ¿Eh? Eso pondrá las cosas más difíciles. Sea como sea, obviamente no podemos ignorarlo. Lo siento, pero necesito que vayáis ahí ahora mismo y no se te escape, Fu. No, pues vamos para allá. ¿Qué quieres que haga? Es que no puedo hacer otra cosa. Si hay que ir o no. Tenemos que tener contento a Bills. Quizá le haga unas galletas. No hace falta, no tienes tiempo para eso, ¿verdad? Las hace fatal. No quiero hacerle comida porque la comida de la caosín del tiempo a Bills no le gusta, ¿sabéis? Ese es el motivo principal, ¿no? Pues nos van a presentar ahora este arco nuevo que promete ser apasionante. La pantalla de carga que me ha puesto del Xenoverse 2 es increíble, ¿eh? Me gusta muchísimo. Bueno, vamos a ver. Vale, me has indicado la falla temporal, pero no me has indicado, o sea, me has echado fuera. Podría haber continuado con la falla, ¿no? Vale, me uniré a esta misión. Fu se ha decidido causar más problemas en mi ausencia. Venga, vamos para allá. Vamos para allá, gente. Vamos a ver qué Fu quiere hacer. Dios Super Saiyan Vegetta se enfrenta a Bills para evitar la destrucción de la tierra, pero Fu se entromete y envuelve a Vegetta en un aura maligna. Vale, pues este es el arco de Vegetta, ¿no? De Vegetta supervillano. Y este solo es el capítulo número uno. ¿Me entendéis, gente? Este solo es el capítulo número uno. ¡Ostras! ¡Un asteroide! ¡Madre mía! No le hace nada. Bill se ríe de ti. Vegetta. ¡Olo! Vale. Ahora peleamos. Vale, dos caras de la misma moneda. Vale. Fácil, ¿eh? Fácil, gente. Vale. ¿Vale? Bills está en muertillo. ¡Hala! Le mete un puñetazo en la barriga y lo ha matado. Mal asunto, mal asunto. ¿Por qué? ¿Cómo molan, no? Los asteroides por aquí, por la tierra. ¿Se puede destruir? Ah, pues no. Vale. Cinemática brutal. Las escenas de Hei, la verdad es que dan mucho, mucho al juego. Ahí está Fu. Algo le ha hecho. Vaya, lo ha transformado en un sucio insecto. Vaya, lo ha transformado en un puñetazo en un puñetazo en un puñetazo en un puñetazo. Vaya, lo ha transformado en un puñetazo en un puñetazo en un puñetazo. Vaya, lo ha transformado en un puñetazo en un puñetazo en un puñetazo en un puñetazo. vegeta se ha vuelto un poquito tonto vamos a quitarle la tontería de encima vamos a quitarle la tontería de encima vegeta que veo que está un poquito me está pegando una está fuerte está fuerte el tío fuera vegeta hombre vale se va trunks se va goku me dejan a mí solo ok hay que no puedo vale vegeta what the fuck vegeta está cabreadito menos la resistencia que tengo es grande porque la paliza que me está dando yo quiero guardar la resistencia vale comete esa como de esa vegeta para la piedra cuando no lo sabía eso a ver a ver a ver vegeta a ver qué una pelea la escena mola en serio vegeta eres un monstruo como aguantas que te deja de molestarme no intento molestarte solo intento hacer las cosas más interesantes qué es eso un regalo para ti mira puedes ver a son goku y sus amigos en la falla temporal verdad sal y estarás en la tierra en un periquete pero qué manía tienes bueno acabar con kakaroto tío vegeta que te ha hecho kakaroto es ahora la corporación cápsula verdad son goku no ha alcanzado su forma divina y para estar metido en ese medio en medio en el grupo las cosas podrían ponerse feas pronto debemos de tenerlos sal para ya pitando vale es cuando goku todavía no ha adquirido el super saiyan dios no al parecer no ha adquirido super saiyan dios o super saiyan ya me has hecho esperar suficiente espero que esto valga la pena está todo un poquito está todo un poquito mareado está todo un poquito mareado vale no pasa nada no pasa nada gente bebemos y todo ya en el vídeo es red bull es curioso que es un compañero de trabajo vale pues vamos a continuar la aventura me está gustando este arco me está gustando bastante vamos a continuar luego daremos una opinión de lo que es este fantástico dlc de dragon volsión versos vegeta embuido por una obra maligna por culpa de fuego ataca a los guerreros que está ayuda a son goku a convertirse en un dios super saiyan por fin y pon fin a los ataques de vegeta no sé si este arco es el último es cortito entonces no el de broly ha sido alto perdón largo queréis decir que este arco es así de cortito no creo hay gente no creo que sea así de cortito a ver a esta vegeta que he encontrado que carotó y estás aquí vale vale parece que todavía no es un dios claro que no va a ser nada fácil pero no nos ha puesto el día pero esto es ridículo si queremos tener a mi padre debemos convertir algo con un dios super saiyan mantenendo a raya hasta que lo logremos chicos vale pues supongo que aquí lo que haremos será derrotar a vegeta convertirlo en super saiyan y lograr un combate final puede ser dios contra dios vale habrán diálogos una vez que está flojo como un peo vegeta como un peo vegeta perfil no apoyó anda el super saiyan dios de triza vale vale fuera para la gente está fuera ya donde estoy estaba luchando contra bills nos estás mareando vegeta tío y un enemigo nuevo napa y radich wow esto esto es relleno esto es rellenudo rellenudo en el sentido de que hacen aquí napa y radich me gusta como saltan no vale ahora vaya hombre también y vale vale tenemos ahí un saibaman esta cosa un poquito con los saibamanes está la cosa un poco saiba maneada pero cuando salgan esa idea ahora no paran de salir los avámanes tal vez haya que derrotar a napa Puede ser Puede ser que haya que derrotar a Nappa Para acabar los aivamanes Con los aivamanes O simplemente hayan puesto 500 y ya está Que también sería una opción Y alto, ¿dónde está? Vale, fuera Muy bien, ya no sogra Bueno, tu padre lo hemos derrotado antes Hey, cinemática Wow Madre mía Dios Y Bills mientras durmiendo Cuidado, ¿eh? Esas son las auras que deberían de haber puesto en el juego Y coja la pongan en ese 9-3 Se despierta Bills Hey, la pose de Dragon Ball Z Bueno, vencer a Kakarot es algo complicado, ¿eh? Las escenas son brutales, gente El orgullo del Saiyan, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Dios Madre mía Qué poder Se le ha ido el poder a Vegetta Madigno Madre mía Madre mía Lo que acabamos de presenciar Es brutal, ¿eh? Completado Esta cinemática final A mí me ha vuelto loquísimo Pero loquísimo Se nota que lleva un trabajo Bestial Me ha gustado un montón esta cinemática final Os lo digo en serio Me ha parecido brutal Pero brutal, brutal No sé si va a haber algo más Vamos a verlo O si formará parte de otra A ver Hola, parece que mi padre ha recuperado la cordura Espero que podamos seguir así Y restaurar la historia Aunque también tendremos que ajustar cuentas con Fu Todo listo para ir a la falla Pues vamos a ir porque No se siento de entrar Vale Vils, dios de la destrucción Muestra su poder Ante los dioses Super Saiyan Son Goku y Vegetta Ayúdalos A aplacar la ira de Bills ¿Esto Formará parte de este arco? Vale, gente Sí Forma parte de este arco Del arco de Vegetta Vils, dios de la destrucción Muestra su poder Ante los dioses Super Saiyan Son Goku y Vegetta Ayúdalos A aplacar la ira de Bills Bueno, vamos allá Esto es brutal Esto que estamos viviendo es Brutal Super Saiyan Así que esto es un super dios Super Saiyan La verdad es que me pica un poco la curiosidad Pero aún falta algo Un poco de chispa Vamos a ver la chispa La chispa de este No No me fío de la chispa de este hombre Soy un dios de la destrucción Y ahora me irá a ir Mientras jugáis Vale, vamos a pelear A pelear se ha dicho, gente No hay problema Se pelea Quien se pelea Se desea Combate por el planeta Tierra Supongo que esta será la última misión, ¿no? Vale, no hacemos nada Pues nada El Ultra Instinto, tío Olio, se lo ha comido, eh Se la comió Hemos tenido que sacar los pasos Los pasos prohibidos, eh, gente Hemos tenido que sacar los pasos prohibidos Completado Oh, oi Hey, Cinematica Tengo que sacar los pasos Qué fuiste, sí Qué fuiste Oh, ¿no? Su 20,000 ¿Qué es lo que résiste? ¿Qué es lo que hiciste? 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 ¿Es un deos que chistó? ¿Qué es lo que hiciste? madre mía los dos lanzando la habilidad es que es increíble esto es increíble madre mía brutal super sean blue y todo wow madre mía me encanta oye pues este juego si no ves tres así con estas escenas con estos gráficos sería brutal es un poquito más mejorado pero bueno en cgi sería increíblemente brutal gente os lo digo en serio madre mía vamos a ver y bueno la versión de ps5 es brutal mira vegetal vamos logrado de verdad la ráfaga aquí debil se ha desaparecido cállate la he visto y no pienses en por un momento que está terminado sólo hemos detenido un ataque supongo que tienes razón donde está bills se va a dormir la tierra pero tengo demasiado sueño la próxima vez mirar la luna el habéis visto de verdad si he terminado por hoy pero ya me voy a casa gracias bills ha estado bien que se haya ido a casa que me dices vegeta terminamos ahora nuestra lucha adelante y tú de moco se van a pegar sabes que estos estos hombres no cambian debo admitir que los amigos son fuertes es una pena el poder de super villano ultra haya sido haya salido así pero ha sido divertido estos son son muy especiales me dan un poco de envidia sería fantástico nosotros pudiéramos luchar así algún día dice que no estaba bromeando todo me es tanto vale creo que he conseguido toda la energía que necesito de este experimento cuando acabe con mis preparativos vendrá por ti chaito cuando acabe con mis preparativos vendría por ti bueno eso sólo creo que se creo que ese comentario es como diciendo ya saldrá el dlc chapter 2 vale que tiene que ser brutal el dlc capítulo 2 porque si el primero ha sido así de épico el segundo tiene que ser brutal y tiene que ser increíble no cuanto menos bueno vamos a ver que se cierra esto a ver que nos encontramos hola todo listo para echar un vistazo al futuro vienes conmigo al futuro y es vale este lugar estará bien recuerdas que te conté igual que podía hacer un anillo del tiempo tachán he aprovechado toda la energía que conseguí bueno solo es una réplica así que no mola tanto como el de verdad pero aún así si lo hacemos listo una ventana a lo que nos depara el futuro mola eres la primera persona a la que quería enseñárselo con uno más poco de mirar no le toca ver el futuro primero a testa de no se ha ido se ha ido se ha ido al futuro pero no sé a dónde interesante bueno eso lo sabremos en el capítulo 2 por supuesto pero es interesante la cosa como ha quedado es interesantísimo me parece increíble me parece ultra mega super increíble vale pues no tenemos nada más gente hemos completado el dlc 17 el modo historia el capítulo número 1 hay cuatro capítulos faltan tres capítulos fue creado un anillo para viajar y se va al futuro a ver qué le depara el futuro puede ser esto el preludio de una nueva entrega de dragon ball xenoverse no lo sé o simplemente unos dlc es habrá que verlo a medida que sacamos y completamos más dlc es chicos gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta fantástica aventura recordar canal secundario oficial estamos subiendo la serie de dragon ball xenoverse 2 en ps 5 la historia y os animo a que vayáis ahí en directo lo tenéis en la descripción ayer lo petamos a ver si esta noche lo podemos petar también estaremos ahí y nada gente muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esa fantástica aventura como hacéis siempre muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao